Una guerra ha llegado a Irapuato y el lugar de la batalla será la Junta. ¡Será la Junta! ¡Banda explosiva contra banda irapuatense! Además, viernes de cumpleañero, mete tu pomo toda la noche. Mujeres antes de las 11 no pagan cover. ¿Y tú? ¿Qué estás esperando? La Junta Discotec. ¡Quiero ir!